qué tal cómo estamos mi nombre es juanjo mengual de linkedin tutorial punto es hoy vemos analizamos una herramienta de automatización de linkedin siempre antes que nada decirte que tienes que cogerla con mucho tiempo mucho cuidado y no es una máquina para hacer spam de hecho pueden bloquear de la cuenta y sucede que linkedin la suele bloquear si haces un mal uso de ella por lo tanto vamos a analizarla contento de las que hemos probado es la que más nos ha gustado hemos probado shop hemos probado bueno una serie de linkedin helper etcétera etcétera y creo que es la más la más potente sin duda alguna la herramienta es dripify y vamos a ver en este vídeo cómo funciona en ella podrás ver cómo puedes agregar clientes a una campaña cómo puedes enviar mensajes y controlados desde la herramienta cómo puedes enviar mensajes automatizados de contacto incluso cómo puedes que es lo más lo más interesante cómo puedes crear una secuencia automática vas a decir que es esto de la secuencia automática la secuencia automática es realmente que tú programes una secuencia la cual desde el principio cuando se ha dado el contacto pasar un par de días le envías otro mensaje etcétera etcétera es muy interesante puedes exportar todos los datos enviarlos a un crm pero bueno vamos a entrar al lío puedes si quieres testear la página esta herramienta dripify punto es te pongo el enlace aquí y también por supuesto puedes consultar el linkedin post punto es donde te ponemos al día en todo lo referente a marketing b2b y ya por supuesto linkedin entramos en la automatización con dripify espero te guste nos vemos dentro bienvenidos a este espacio vamos a analizar exactamente cómo funciona dripify para automatizar linkedin recordar que esto se tiene que hacer con mucho tiento y sobre todo vamos a ver este es el cuadro de mando de dripify aquí veis simplemente accedéis a través del login de la página de dripify y a partir de una vez dentro pues tenéis toda la información pertinente estadísticas el número de campañas en marcha en fin todo un los números de cuántos contactos estamos haciendo en nuestro equipo comercial si está convirtiendo bien si ha invitado a gente cuántas conexiones se han enviado cuántos mensajes se han enviado cuántos perfiles se han visto y cuántos se han puesto pues una habilidad a los perfiles para que al final nos devuelvan la visita que de eso se trata recordar se puede endosar una habilidad en esta pestaña podemos poner más información sobre todo estadística en cuanto a mensajes e invitaciones etcétera etcétera nada estadística pura y dura en este caso es las invitaciones pendientes los mensajes que no se han leído y el tanto por ciento de visitas desde la última semana y tienes además una un resumen de todas las actividades que se han hecho desde dripify que recordar es en la nube está situado en la nube por lo que puedes irte a dormir perfectamente mientras la máquina funciona según los parámetros que le hayas dicho bueno pues de cada de cada campaña aquí las tenéis en rosa pues puedes saber el ratio de aceptación 39 por ciento el ratio de respuesta y el ratio de mensajes hasta que responden esos ratios son interesantísimos y puedes controlar también los equipos porque dripify está pensado para diversos equipos diversas personas que tú puedas controlar en equipos de venta por ejemplo o en otras en otras en otras empresas donde podamos dividir vamos al respecto de campañas aquí veis dos campañas concretamente lead generation y uke founders aquí pues lanzamos una campaña en el primer caso vemos los los leads que están en progreso aquí en el dashboard como veis podéis ver el resumen de todas las campañas o sea que esta información también podéis acceder desde aquí vais aquí entráis directamente en la campaña y aquí tenéis pues los datos de aceptación los datos de respuesta los datos de mensajes enviados estos datos se pueden exportar además para tener más información tenemos también información de la audiencia los las urls o sea aquí es donde nosotros ponemos la lista de los leads podemos ver los leads y podemos en este caso hacer una secuencia de mensajes esto es lo mejor que tiene podemos empezar a controlar el mensaje y dejar que pase un día y dejar que pasen dos y dejar que se envíe un mensaje al mes etcétera etcétera es una secuencia de automatización muy interesante también desde tripify puedes acceder a todos los las conversaciones con lo cual tienes un acceso único y puedes controlar tanto las que no se ven como las las que están pendientes como etcétera etcétera las que tienes aquí en pantalla como puedes ver puedes marcarlas como importantes y poner una nota en cada una de de ellas lo cual te permite como un ligero crm saber pues información de cada lead que al final puedes exportar insisto vamos al sitio de los leads aquí en el sitio de los leads tenemos pues el apartado de búsqueda tenemos todos los clics que en estos momentos vemos aquí donde podemos añadir datos también desde el lead como veis en cada lead podemos decir pues buscar un poco saber si está con la habitación pendiente buscarlos por diversas diversas solicitudes incluso por el filtro del nombre por el citro de bueno de si tienen alguno de los de los filtros que podemos usar desde linkedin también en tripify para hacer una mejor gestión el apartado de equipos ya os he dicho que podemos perfectamente pues a invitar a gente para que gestione los los leads no los perfiles de linkedin en este caso aquí tenemos a los miembros vemos las campañas que nosotros le hemos dejado usar a estos miembros vemos un poco pues si puede ser subido a pro free trial etcétera etcétera porque si somos una agencia también podemos dar esa opción a todos nuestros clientes para que puedan usar linkedin a través de eso y él por último en último lugar los settings pues simplemente aquí pues en la información de actividad y control cuántas actividades puedes poner para que el link de no te bloquee puedes dejar que lo haga precisamente linkedin por ti que días que las que trabaje de tripify por la noche por la mañana aquí el aparato de suscripción nada nuevo aquí tenemos un poco el perfil personal los datos de ayuda de bueno pues de pago etcétera etcétera incluso puedes optar a otras opciones información de pago etcétera etcétera bueno pues esta es la herramienta de tripify con lo cual tienes que tener una buena estrategia de contenidos y de contactos y dejar que la máquina poco a poco con esa buena estrategia y ese buen copy esa buena redacción haga el trabajo automático ya os lo he dicho es muy interesante pero hay que usarla con una estrategia de contenidos no se puede spamear hay que revisar y yo creo que el mejor trabajo siempre el marketing es un maratón no es un sprint el mejor trabajo que se hace siempre 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 es el que se hace manualmente en este caso porque hay que investigar el proyecto hay que el prospecto mejor dicho hay que ver cuál es su pupa cuál es su empresa y hacerle un mensaje de contacto personalizado aunque algunos les pueda servir para su estrategia usar herramientas como esta no es un crm pero se le va apareciendo y sobre todo si trabajas en equipo muy 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 recomendable espero te haya gustado nos vemos en linkedin tutorial punto es para mejorar posicionarte en linkedin y para mejorar tu presencia y hacer negocio en la red profesional del mercado que es linkedin nos vemos dentro hasta ahora adiós linkedin tutorial lanza tu marca a otro nivel posiciona y destaca tus perfiles en linkedin social selling b2b linkedin tutorial punto es con juanjo amengual que es lo que has visto a ti y y y y y y y y